Música Mira amigos nos encontramos en Plaza Café para darles una deliciosa, una sabrosa noticia Para eso está aquí con nosotros Daniela y Rosendo que es el encargado de preparar los platillos El responsable de la cocina de Plaza Café aquí en Gran Hotel Tijuana Daniela, a ver, platícanos esta sabrosa noticia a partir del lunes 2 de junio Pues a partir del 2 de junio vamos a tener nuestro horario extendido aquí en el buffet Para que puedan venir a probar deliciosas creaciones aquí de nuestro chef Rosendo con exquisito sazón Tenemos diferentes tipos de menú, cambia por día, es de lunes a viernes Y pues tenemos lo que es el horario extendido ya de la 1 de la tarde a las 6 de la tarde De la 1 de la tarde, es el horario extendido, pero empieza de lunes a viernes a qué harás Es de lunes a viernes, nosotros seguimos con nuestro desayuno buffet como ya lo conocen A partir de las 7 de la mañana hasta la 1 de la tarde, pero a partir de la 1 de la tarde nuestros platillos cambian Y como les comento, cada día tenemos un menú diferente, una cocina diferente Y esto porque usted lo pidió, la gente diciendo por qué no lo abren de lunes a viernes Porque esto normalmente estaba sábado y domingo Así es, nosotros en sábado y domingo continuamos con nuestro buffet como lo manejamos Igual el sábado desayuno buffet de 7 de la mañana a 1 de la tarde Y los domingos con nuestro delicioso brunch hasta las 4 de la tarde Muy bien, Rosendo, y de qué se trata este buffet, lo vas a estar cambiando todos los días Vamos a tener una variedad de los buffets, tendremos una mariscada, tenemos un mediterráneo, tenemos un italiano y algo más Y los esperamos a que vengan a probar nuestro nuevo buffet Así es, entonces la novedad es a partir del 2 de junio de lunes a viernes Va a estar abierto desde las 7 de la mañana Desde las 7 de la mañana a la 1 de la tarde con desayuno buffet Y de la 1 de la tarde a las 6 de la tarde con comida buffet Pues ya lo saben ustedes amigos, a partir del lunes 2 de junio Desde las 7 de la mañana hasta las 6 de la tarde de lunes a viernes Podrá usted desayunar, comer en un ambiente muy agradable Además es un ambiente muy lleno de colorido, muy relajado Y aparte muy sabroso, Rosendo Pues algo más que quisieras agregar Pues los esperamos aquí, vengan a probar nuestra deliciosa cocina Tenemos aquí a un excelente chef con un excelente sazón Muy bien, y Rosendo y los someretitos ya están ahí, ¿verdad? Bueno, aquí hombre, se está preparando unos moleros ¡Gosa la cosa, señores!